Levanta con las piernas, hermano. El día en que la fuerza bruta sea la respuesta me alegrará mucho estar de tu parte, hermano, y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí. ¿Lo ves venir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri... Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho de todos los labios. ¿A qué viene eso? Fica que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. No sé, señorita. Escucho. Tú, Cucillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Aldombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras ¿Sostenía esto? ¿En el panel de la biblioteca de Odin? Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino Entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Entonces dices que el santuario de Tyr Lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer Para llegar al camino de la rama del mundo? Correcto Ay, padre Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío Espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Ha hecho el auto guardado Aquí es donde Tyr saltó Y la piedra de la unidad le protegió ¿Listo? Listo Bueno, si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! Buena pregunta Buena pregunta No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim Para llegar al pico de Midgard ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de Tyr Nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Bueno, no hay mucho El pedestal Oh no Se lleva la piedra La torre Está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de Tyr ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano Pero después de esa caída Seguro que ha pasado lo peor Esa breve ¡Sabe qué pasa ahora! vale vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuego por arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Casi lista! ¡Suscríbete! 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 Podéis ser los más tocapelotas... ...porque yo creo que sí... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Cuidado! Me cago en tu madre. Te quedes trabado en una pared de ruedas para el otro lado. Ya, eso es lo que hago. Y... Hola. Voy a palparla. Va a palmar. ¡Ah! Eso es perfecto. ¡Qué asco le tenía a los elfos oscuros! ¡Vamos! Tengo un margen de 20 minutos. No me va a palmar. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No lo había hecho. No me va a palmar. No me va a palmar. Vamos. Lo pueden encontrar. No... ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Aún no! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! Ya sé que quedan dos ¿Ha muerto uno ya? Sí Me cago en Dios Su puta madre Le he dado, tío Anda en la mierda Gracias por el follow Me cago en Dios, tío Pero si no le he dado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apoyaste Uno menos Ataca ¡Atención! Lo siento, no puedo Esto es ¡Adiunda! ¡Adiunda! ¡Eso ha debido de doler! ¡Adiunda! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién viene? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué da tan poco y tanto al mismo tiempo! ¡Que no tengo tiempo! ¿Qué hago la puta? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago de nuevo! ¡Suscríbete! 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 No coño, pero no disparas Joder, puta ¿Cómo? ¿Esto qué es? Vale Claro, supongo que Exacto Lo suponía ¡Atención! ¡Atención! No, tío, no quería matarlo. O sea, quiero decir, sí quería matarlo, pero no ahora. ¡Cuidado, padre! ¡Lo llevas bien! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, hermano? ¡No puedo! 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 ¡No puedo!